para el caracol agregigante africano alcaldesa alcaldesa levín tengo tarea para ti la tengo mira para acá señora levín se han visto se han detectado ejemplares de caracol gigante africano nada más y nada menos que en florida city así que mi amor está en cuarentena florida city cosa que me parece muy bien porque eso se eso es una plaga maldita luís tú que vives por esa zona pasar por arriba cada vez que vea uno en el medio de la calle no tengas piedad no te lo vayas a comer que esto no es un cobo que tú eres de nuevita y te criaste a base cobo y capaz que crea coño un cobo me lo como esto es venenoso y acaba contigo tiene una pila de plagas por arriba cualquier cosa bueno pero que con el carro bueno no con este de bibliotecaria que tienes ahora no lo hagas no voy a hacer que el carapacho rompa la que pinche las gomas pero cuando ya tú tengas el tuyo tuyo oye mira para acá florida city bajo cuarentena por detectar ejemplares del caracol gigante africano así que ay dios mío eso fue seguramente algún cubano que trajo un caracol como está cuba de minar con esto óigame y seguro vino alguien con un pedazo de caracol con un caracol chiquitico en el pie y nos ha jodido aquí qué cosa más grande señor qué fuerte todo pero bueno nada vamos a salir de esto como salimos de todo no han podido con nosotros ni los cocodrilos ni los... ni los... como se llama esta la... como dicen las boas constructors esto las boas constructoras no han podido con nosotros la cruel naturaleza del pantano mira para acá como están los cocodrilos en el medio de la bahía de Brickell dicen que este estaba preguntando en el for ambassador por mí le dijeron ya se mudó ese coño el trabajo me ha costado llegar aquí por los canales bueno pues querido cocodrilo nada para el sur que estamos al sur no han podido hijo no han podido con nosotros qué carajo van a poder con... qué van a poder los caracoles gigantes africanos vamos a acabar con ellos vamos a acabar con ellos y vamos a limpiar la ciudad señor alcaldesa ocúpese porque florida city yo creo que todavía pertenece al condado miami day me parece así que por favor si florida city está teniendo esta alerta yo creo que es importante que usted tome medidas con el departamento de calor verdad puede convertir el departamento de calor en el departamento del caracol gigante africano coño que me preocupa si empezamos a matar el caracol gigante africano capaz que nos acusan de racismo porque viene de áfrica hay que tener cuidado no lo matemos colectemos los y luego vemos qué hacemos con él señor alcaldesa no es solamente el caracol eh mira para acá me siguen mandando chicas no te quiero yo molestar con todo esto todos los días pero mira es constante las fotos que me manda la gente del aeropuerto yo creo que la mayor cantidad de votos que yo voy a recibir en las próximas elecciones van a ser de la gente del aeropuerto porque toda la esperanza toda la confianza del personal del aeropuerto está puesta en mi candidatura mire para acá usted sabe lo que es que ahí donde la gente hace su su cola su cosa para pasar por el checkpoint mire para esto como está toda la filtración y todo con yo te digo a ti que no les da pena pero esta mujer coño es para que ya la alcaldesa ella misma estuviera ahí arreglando las cositas que barbaridad mira el aeropuerto de orlando este es el de orlando sandy otra vez ponme ahí las escaleras eléctricas quiero ver cómo un aeropuerto funciona mira para acá mira todas las escaleras le funcionan todos los bombillos le funcionan está bonito está decorado está limpio tiene tiene luz mira las escaleras suben dos pisos como es posible ay dios mío y no se han roto wow y los y los cosas eso que la gente camina que es como una como una cinta que te lleva también funcionan todos funcionan hablando bueno tiene que ser entonces algo premeditado lo que está pasando en en miami pero bueno nada muchachos del aeropuerto sigan me mandando fotos porque ya yo sé que han dado la orden a las autoridades que todas las fotos y todas las denuncias que nosotros ponemos aquí en el tema aeropuerto inmediatamente vayan a arreglarlo entonces si usted quiere que le arreglen el lugar donde usted trabaje mándeme la foto de las condiciones asquerosas en que lo tienen trabajando que aquí nos vamos a encargar de que la alcaldesa aunque sea en el último año de su mandato se ponga a trabajar y arreglar toda la mierda que ha dejado que ocurra sin ocuparse de lo que se tiene que ocupar